todos deberán poner de su parte para buscar una solución representantes de instituciones se reunieron con vecinos de las colonias que sufren de inundaciones constantes en la temporada de invierno esto en la salida al sur del casco urbano de jalapa ahí realizaron un recorrido y después de una larga discusión en donde se plantearon soluciones a corto mediano y largo plazo en donde la municipalidad argumentaba que es imposible invertir en esas colonias ya que son privadas y cometerían el delito de malversación de fondos como procuraduría de los derechos humanos solicitan a la conred una evaluación de riesgos en las colonias y casas inundadas de la gracia alcazar y vista hermosa así también están pidiendo a salud un informe sobre riesgos en salud a medio ambiente un informe sobre los riesgos ambientales cecilia aguirre manifestó considerando que la procuraduría de los derechos humanos está mediando pero son las instituciones las responsables de darle solución a las personas a quienes acompañarán en su demanda de cumplimiento de derechos humanos orientaron a los vecinos a iniciar procesos penales por incumplimiento de contratos de compra y venta de sus lotes asimismo la municipalidad argumentó que ellos tienen un presupuesto bastante alto para el próximo año en donde piensan cambiar todos los drenajes de la calzada justo rufino barrios y la solución más inmediata es poder abrir un quinel para que el agua de estas colonias busque el cauce natural que no afecte a los vecinos del sector para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net